¿Qué tal amigos de Fotograma.net y Ruslan TV, Ruslan Radio, estamos con una super banda panameña, es que ellos se llaman La Tribu, viene directamente desde Panamá hasta México y sus nombres. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Joa, me dicen Joa, pero en realidad es Giovanni. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Jonathan, soy el bajista de La Tribu. Saludos a todos, mi nombre es Feyo. ¿Qué tiempo lleva La Banda? ¿Cuántos años? ¿Cuántos discos? A ver, platicame un poquito de La Banda. Sí, la verdad la banda tiene aproximadamente, ya de ser formada como tal, de manera, como carrera musical, a partir de hace cinco o seis años aproximadamente, pero de tocar, uf, tú sabes, de toda la vida, desde que éramos pelados, siempre tocábamos en los hangares y estos lugares para poder hacer cover y todo esto, pero sin embargo, llegó un momento en donde conocimos a un señor que se llama Mar de Empaniza que fusiona música jazz con el concepto cuna y fue cuando nos dimos cuenta, wow, esta cosa es interesante y era como que la oportunidad para también nosotros expresar lo que somos, pero a través de lo que nos gusta, que es el rock. ¿Cuántos discos llevan? Bueno, apenas en todo este tiempo llevamos un solo disco, el disco se llama Edición Especial, donde tenemos siete temas que hemos grabado, más que todo está el director musical, habla poco, pero aquí está. Saludos, saludos. ¿Cuántos integrantes de la banda son? Bueno, somos, está aquí pues ya Jonathan, el bajista, Giovanni, que es mi hermano, él es el que toca los instrumentos indígenas, yo hago la voz principal y las guitarras rítmicas, está también Chapu que hace la guitarra lead, en esta gira pues no basta con nosotros, pero sí está Reinaldo con nosotros, también está el percusionista Oliver, Rory, que es el baterista, y una chica que es la que hace las danzas tribales en nuestro show. Yo escuché una canción que me pasaron, o me, algo así se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Tienen una canción en YouTube, bueno, tienen muchísimas, ¿verdad? Pero, este, hablan, bueno, muestran el sonido real de la banda, que es con instrumentos típicos. ¿Sobre qué hablan sus letras? ¿Quién compone? Bueno, aquí estoy compositor, hermano. El compositor es mi hermano, acá fue yo, hermano de sangre. Más que todo, hablamos acerca de problemas sociales, de problemas que se están dando, no solamente aquí en Panamá, sino en toda Latinoamérica, el problema de la discriminación racial, también hacia los pueblos indígenas, y somos como que la voz que busca resaltar esa cultura que todos en algún momento hemos tenido y tenemos, y es importante denotar esto, por medio de nuestras canciones. Y no solamente eso, sino que también hacer un aporte cultural a la sociedad. Ese tema se llama Olomachi. Exactamente, ese es el buen nombre. Como siempre, que mi memoria estaba llena de hoyos, como un queso. ¿Ustedes son originarios de Panamá, exactamente? ¿Se puede decir que son de alguna...? ¿Escuétrico? Exactamente. No, me quería referir a eso, porque luego mucha gente se ofende cuando les dicen etnias, o cuando les dicen, no sé. No, no se preocupen. Y aquí muchas veces me han regañado, tengo muchos amigos que cuando les digo, oye, enséñame tu dialecto, me dicen, no, no es dialecto, es lenguaje, exactamente. Ustedes son de una etnia de allá de Panamá. ¿Cómo se llaman? La etnia es de la comarca de Cunayala, está al noreste de Panamá, y es una franja de tierra que se extiende desde casi la mitad del país hasta Colombia. Y es una región que tiene, imagínate, 365 islas, uno por cada día del año. Así que sería bueno que conocieran un poco mi tierra. Somos de allá, obviamente somos de Panamá, mi compañero acá sí es panameño, igual que nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos ese toque, tú sabes, ese toque nativo de la comarca de Cunayala. Y obviamente se enriquece con la música colombiana o ya no llega ahí tanto el golpe colombiano ahí de la música. Fíjate que sí, se escucha mucho vallenato, oye, y por alguna razón, no sé por qué se escucha mucho ranchero de México. Yo recuerdo que mi papá y toda la comitiva de los señores en mi tiempo, o sea, eso era a cada rato música mexicana. Así que tenés mucha influencia también de música anglo, de rock, y te vas a dar cuenta que la mayoría de los cunas son rockeros. Son rockeros con cadenas y con cosas negras y todo, ¿no? Me di cuenta que, bueno, viendo el video utilizan instrumentos que son propios de su etnia o son, no sé, de los Andes, como la… El instrumento que nosotros utilizamos en el grupo indígena es el camo, así se llama, y pues consta de dos, un par, es un par de flautas indígenas de tubos. Y pues también el nazis, que es la maraca, en este caso es una especie de maraca. Esos son los instrumentos indígenas, además de, también utiliza ocarinas, utiliza otro tipo de flautas también de Sudamérica y cosas así. El detalle de que nosotros al principio queríamos utilizar el camu como tal, pero el camu solamente tenía como una sola configuración de música, era solamente una tonalidad, y como queríamos hacer mucho más cosas, adaptamos la zampoña de Sudamérica, la adaptamos a lo nuestro. Así que parece una zampoña suramericana, pero sin embargo tiene sonido propio de nuestra tierra, ¿no? ¿Entonces vienen promocionando algo de su disco o traen cosas nuevas para esta gira que va a hacer en México? Sí, es la primera vez que venimos a México, muy contentos de verdad de estar por acá, es una ciudad bastante bonita, mucho más grande que Panamá. Nos hemos perdido, no te imaginas cómo nos hemos perdido con el Waze y con la vaina para poder buscar los lugares. Pero sin embargo venimos a presentar nuestra propuesta musical. Nuestra propuesta musical, más que música, pretende llevar sonidos ancestrales a los oídos del escucho, de las personas que nos escuchan. Es importante saber que toda América viene de sangre nativa, y el rescate de esas voces que han sido acalladas por muchos y miles y miles de años, empezando con los españoles y por ahí se dieron... Entonces es como que tú sabes, refrescar la memoria de nuestros ancestros a través de la música, y utilizando el rock como plataforma para llegar al oído de la gente. Hay una invasión, desgraciadamente, de Estados Unidos a Panamá. ¿Eso ha influido mucho en la música panameña, en el rock panameño? ¿Hay alguna especialidad en el rock panameño? ¿Se puede decir que hay un rock panameño? Me parece que sí. En Panamá hay muchas corrientes de rock. He visto, por ejemplo, personas que tocan mucho el rock anglo, pero también hay rock latino y todo esto. Pero pensando como Panamá como tal, hay gente que combina... Tenemos a un representante muy especial como es Cienfue, que combina sonidos nativos del folclore panameño en el rock. También tenemos... Sé que aquí se escucha mucho a los rabanes, que también fusionan un poco de la mezcla de la música... Que en Panamá se puede decir que es como música afrodescendiente al rock. Y es lo que se genera en Panamá. Si tú te vas a Chitré, tú te das cuenta que en Chitré le gusta mucho el punk. Pero el punk de Chitré es como un punk bastante característico también allá de la región. Y sin embargo, tú te vas para Chiriquí y también te das cuenta que hay otro tipo de influencia. Y bueno, ahora podemos decir que también en Kunayala hay rock. Representado por la tribu, ¿no? Entonces, Panamá es un bagaje cultural de música. Pero, ¿qué se da más? Por ejemplo, de Panamá no se han exportado lo que es el reggaetón. Ha llegado a exportarse, desgraciadamente. ¿No es cierto? Me parece que el general era por allá. Creo que era panameño, ¿no? Bueno, al final el general era buena música, pero se perdió en el camino, el pobre. Pero, ¿qué es lo que más se encuentra allá? La música, la soca, jamaiquina, de las Bahamas, el rock que suena mucho, o el punk. ¿Qué es lo que suena en Panamá en sí? Bueno, lamentablemente, en Panamá, y digo lamentable por el tipo de música que es, o sea, más que todo el reggaetón se escucha en cada esquina. O sea, los artistas de reggaetón son los artistas más cotizados allá. O sea, se les paga una cantidad de plata por tocar en los carnavales, por tocar en los fines de semana. Sin embargo, hay otro tipo de música que podríamos decir que es una música mucho más elaborada y mucho más pura, como es el rock nacional. Y últimamente ahora existen plataformas o festivales que están dando a conocer mucho esta escena de la música de rock independiente. Igual también tenemos el ritmo típico, que es bien expuesto por una cantidad de músicos panameños, como Sammy Sandra Sandoval, como estos que tocan típicos. Y también hay una región muy especial, que son los afrodescendientes, que tocan mucho haitiano, soca, y todos estos ritmos. O sea, hay un bagaje cultural bastante extenso, pero estos son los más característicos. Pero eso sí, a cada rato tú vas a escuchar reggaetón. Despacito y toda la vaina. Igual aquí cada carro pasa con reggaetón. Ellos tienen su bagaje cultural. Tú que eres panameño de la ciudad, me imagino. Que se puede decir de la ciudad, es como aquí que decimos, bueno, yo vengo del Estado de México, pero al final yo soy de la Ciudad de México. ¿Cómo te influencias de esta música? ¿Cómo te enriqueces? ¿Cómo te empapas para estar en la tribu? Bueno, como dicen, Panamá tiene mucho folclore de muchos lados. También, aparte del rock, en lo particular también le ponemos un toque de reggae, de reggae, pero no es ser un reggae roots. Que eso es lo que hace característica a la tribu también, que es una fusión totalmente. Y bueno, otro ritmo así, que podemos decirte, hasta cumbia se puede, hasta una cumbia fusionada también se le mete con todos los instrumentos. No hemos metido todavía acordeón, porque bueno, puede que esté en proyecto tal vez. ¿Cómo los conoces a ellos? ¿Cómo llegas a la tribu? ¿O eres uno de los fundadores? ¿Los conociste ahí en un barrio? No sé. Bueno, los conocí yendo a uno de sus toques, que fue un festival en la tierra de ellos, Kunayala. El mismo Kunayala. Ya conocí, ya con un más reconocido de la tribu, yo voy a llegar allá. Me gocé el festival. Hubieron anomalías de que se me había perdido el equipaje completamente. Como llegué, así me fui dos días así. Pero fue una aventura y una experiencia que me llevo en el corazón, pues aparte de las anomalías, lo material se recupera. Entonces, en base a eso, el bajista tuvo que retirarse, dedicarse a otras cosas, y hubo esa vacante, y bueno, me dijeron y yo voy. Entonces, hubo esa química de una vez también con ellos, y así fue que los conocí por medio de ese festival. ¿Los demás integrantes también son pertenecientes a su etnia o son también de fuera? Bueno, hay que mencionar eso también, es importante. Los que somos Kunayala, somos tres. Mi hermano, la que danza, y yo. Somos los que son Kunayala. Todos los demás, ellos no son Kunayala. Nosotros acá le decimos huagas porque así nosotros le decimos los Kunayala. Lo adoptamos. Lo adoptamos. Pero mira que esto hace que la banda sea una fusión no solamente musical, sino de personas, de cultura. Ellos aportan bastante entonces a la música que nosotros queremos proyectar. Y pues, se escucha lo que salió entonces. ¿Esta canción que les decía que ya se me volvió a olvidar el nombre? Hola, Machi. No lo practico. Bueno, me gustó porque el programa de Ruslan es dedicado al reggae. En sí, en general, el fotograma es más de rock. Me gustó porque le fusionan un poco de reggae y de ska. ¿Cómo es la fusión? ¿Cómo nace la fusión entre estos ritmos? Sabemos que la tribu es un grupo de una banda de fusión. Bagaje igual cultural es la palabra de ahí. Bagaje cultural. Pero ¿cómo les nace y funciona el reggae y el ska? Mira, fíjate que esto del ska y del reggae, más que todo, también tiene mucha influencia de estas bandas que te dije, los Rabanes, los Almirantes. Tiene cierto parecido, sin embargo, tiene la característica típica de que tiene el camu o la zampoña incorporada. Pero de por sí, a mí me gusta mucho el ska. Me gustan bandas como Escape, España. Y estos son los ritmos como que estamos influenciados un poco. Y bueno, la verdad, el tema salió muy bueno. Fue el segundo tema que grabamos. 100% en Kunayala. 100% en Kunayala. Es más, hasta los caciques generales fueron los que nos dieron el aporte económico, el patrocinio para poder hacer esto. Y creo que más que todo, el reggae también en Panamá es un ritmo bastante expuesto por artistas. Casualmente, hay una banda que pasó por aquí, se llama Séptima Raíz. Y también creo que en estos días también va a estar una banda muy reconocida. La banda, ¿cómo que se llama esta? La banda de Raíces y Cultura. Raíces y Cultura también estará. Y me parece a mí que, si no me equivoco, la semana que vienen ellos estarán aquí en Ciudad de México. ¿Han escuchado bandas mexicanas? ¿Qué bandas mexicanas les gusta? Aparte del ranchero que decían. Digo, a mí también me gusta el ranchero. Me gusta mucho José Alfredo Jiménez, que es una de las bases de cualquier borracho mexicano que se pone, ya después de las 5 de la tarde, se pone a cantar las de José Alfredo. Pero, ¿ustedes qué bandas mexicanas les gusta o admiran? Porque se puede llegar a admirar una banda así de aquí de México. Bueno, yo crecí escuchando Café Tacúa, Molotov. Mi esposa le gusta mucho Panda. Igual yo. Todas las bandas mexicanas en Itálica, todas. A mí, por lo general, me gusta mucho Genitálica. Me llama mucho la atención las características también de lo que ellos exponen en sus letras y sus canciones. Me parece muy bueno el trabajo de ellos. El año pasado también tuvimos la oportunidad también de tener algún contacto con Golden Ganga, que creo que son de Guadalajara, son de reggae. Y me gusta mucho la música también de ellos. Bueno, prácticamente lo mismo. Y también Allison, otras bandas mexicanas que son muy buenas, que son más comerciales también. Y ya más contemporáneas a Genitalita, Molotov. Todas son ya bandas legendarias, por decirlo así. Bueno, Molotov perdió también el rumbo hace mucho tiempo. Pero, en fin, un saludo a nuestros hermanos de Molotov. México ama sus raíces, aunque lo niegue a veces. Sí, lo que me dice es que dice que anda en las zonas arqueológicas y como turista, pero ya cuando se regresa a su casa y dice yo no pertenezco a ahí. ¿Cómo invitan ustedes como una etnia? ¿Cómo llegan a México y invitan a la gente que los va a ver este día o mañana que voy a editar? Es que primero duermo. ¿Cómo invitarían a la gente a que vaya a verlos? Bueno, nosotros lo invitaríamos, invitaríamos a todo nuestro, a la gente que nos escucha, a que tengan un encuentro más que musical, un encuentro con las raíces, con lo ancestral, con lo que realmente somos. En Panamá, por ejemplo, no solamente somos músicos, sino somos gestores de nuestra propia cultura. Hacemos un festival indígena una vez al año que se llama el Festival de Arte Dule, que es un festival que trata no solamente de exponer música y danza y toda esta vibra ancestral, sino que trata de llamar la atención a personas como él, que son, por decirle así, citadinos, y decirle, mira, ¿sabes qué? Escucha algo interesante y te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con tus raíces. Cuando esta persona, que no es indígena, siente la música como suya y como tal, ya nosotros logramos nuestro propósito. Y es creo que lo que estamos buscando en todos los países que vayamos, que las personas se encuentren con sus raíces y digan, ¿sabes qué? Esto es parte mío, esto es parte de América y no se debe perder nunca. Y es lo que queremos hacer, la invitación a todos para que vengan y escuchen, porque va a ser no solamente una presentación de dos guitarras o de una batería o como tal, sino también va a haber danzas tribales, danzas ancestrales, toda esta camada de todos esos ritos que se hacen en nuestras regiones y es lo que van a ver. O sea, es un show completo de lo ancestral con lo musical. Y ya para el chisme, porque también tenemos que hacer un poquito de nota rosa, ¿cómo se vive la vida allá en Panamá? Aquí no nos pasamos de fiesta en fiesta hasta las 4 o 5 de la mañana. Casi no trabajamos, en realidad. Y los que trabajamos, pues realmente nos pasamos trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero, ¿cómo se vive allá en Panamá? Aparte de ser islas, como decía, son 335 islas, ¿todo el día te la pasas en la isla? ¿Cómo dicen? Tripeando allá. ¿O sí hay unos sectores como para ir y disfrutar o ir a turistiar, no sé? Bueno, nosotros somos de Junayala, pero vivimos desde que tenemos uso de razón en la ciudad. La ciudad es una ciudad agitada, o sea, tú sabes, como cualquiera selva de cemento, carros por todos lados, pero los fines de semana son fines de semana en donde hay mucha cultura, mucha música. Trabajo en la alcaldía, en el departamento de cultura, y estamos estando y realizando eventos culturales por todo y lo largo de la misma capital para que las personas se sientan con el deseo de visitar los espacios públicos abiertos y no estos espacios de moles y cosas que solamente dan puro comercio y toda esta locura. Eso sí, cuando llega Navidad, eso es comercio puro, santofrioso con dólares en los ojos. Me explico, sin embargo, estamos tratando de rescatar ese espacio público para que la gente asista y vea que para el mar también existe. Así que estamos generando esto en cualquiera, desde la alcaldía, desde los festivales que se realizan, desde nuestra propia música. Pues ya lo saben amigos de fotograma.net y de Roslan Radio. No se pierdan la presentación que ahorita en un momento más en otro vidito porque si no se nos va a cortar la cinta del... Se nos va a enredar la cinta de la cámara. Nos van a invitar y nos van a... Bueno, antes que nada, denos sus redes sociales donde los podemos encontrar, donde podemos ver sus videos, donde podemos escuchar sus canciones. Bueno, todos van de la tribu. Van de la tribu en Facebook, van de la tribu en Instagram, van de la tribu en Tweet y van de la tribu en YouTube. Así que pueden conseguirnos y fácilmente en estas cuestiones. Y si hay algún problema, pongan Panamá o Kunayala de una vez le sale. Perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la tribu. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.